hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal mexicano en canarias amigos ando bueno andamos andamos haciendo unas galletitas alemanas una receta que mi hija sabe hacer que se llaman galletitas y como se llaman le cogen el nombre alemán y andamos haciendo las galletitas entonces andamos aquí partiendo porque llevan lleva obleas pero como estas opciones están muy grandes lo que yo estoy haciendo estoy partiendo las para hacerlas así cuadros chiquitos porque son de harina de almendra entonces son de harina de almendra llevan almendras también en trocitos lleva de la fruta de esta confitada en trocitos y miren la frutita está confitada y son de almendras también buenas son buenísimas entonces vamos a hacer galletitas y nos cambian bueno nos quedan de igualdad el otro día dijo hizo mi hija pues nos acabamos todas las banditas que hizo súper buenas y le digo a lily vamos a hacer otra vez porque quedaron bien buenas así que andamos en eso ok a decir la receta la cantidad es exacta no pero nosotros vamos a hacer unas bolsitas de de eso y lleva huevo lleva no es moscada lleva canela lleva esencia de vainilla lleva miel lleva azúcar también lleva a la fruta que les dije la fruta confitada la harina de almendra claro que es la principal vamos a poner también trocitos de almendra y nueces picaditas también y loblea porque ya una vez que hagamos la masita ponemos aquí la masa y loblea queda por debajo de la galleta y también lleva unas especias pero no las tenemos ahora mismo que son unas especias que se mandan en alemania que ya viene todo mezclado y que viene clavo que viene un montón de cositas juntas pero eso no se lo vamos a poner porque no las tenemos pero una vez cuando cuando se mezcle todo se pone sobre la masa luego les voy a hacer la receta ahora porque estoy aquí ayudando a mi hija a cortar pero después les voy a hacer una receta para una receta para que vean cómo nos queda ok pues aquí andamos amigos ahora estoy picando unas nueces para hacer las galletitas estas le pugen y son galletitas que se hacen con harina de almendra y le vamos a poner también trocitos de almendra como les dije lleva la frutita confitada lleva especias por ejemplo como la nuez moscada clavo anis estrella en alemania ya venden unos los sobrecitos así que viene pero molido ya viene molido todo es junto nosotros pues como no lo tenemos pues lo vamos a aplicar así poquito nomás pero en alemania ya lo venden así ya viene todo el preparado ya picadito y todo pero no tenemos que le vamos a poner lo que tenemos aquí pero bien picadito porque ya lo venden en polvo lleva huevo lleva la miel azúcar no lleva leche no lleva agua con el puro huevo que queda y luego ya las ponemos ahí las le pugen una vez que ya están hechas y frías si la parte de arriba de la galleta se cubre con chocolate y queda la oblea por abajo la galleta por ahora en medio y el chocolate por arriba nosotros les hicimos así una vez pasada pero esta vez no las vamos a hacer sin el chocolate porque nos gustó más sin el chocolate están como menos empalagosa nosotros como no somos de dulces y tan tan tanto dulces nos empalaga mucho pues entonces no le vamos a poner chocolate porque cambian buenas así y luego como ya tiene dulce también las galletitas bien la fritura las digo las frutas confitadas bien ya lleva entonces ya es una galleta dulce en sí entonces pues nosotros no le vamos a poner el chocolate pero cambian buenas y que les cuento amigos que hacía mucho tiempo que no los veían porque les cuento todavía todavía sigo de baja espero ya que me den pronto el alta tengo tengo una revisión con el médico el día 9 de marzo entonces esperemos que el tratamiento funcione bien ahí vamos bien entonces el 9 me van a revisar para ver si ha funcionado el tratamiento yo digo que sí porque me he sentido bien porque había estado que algo que yo pensaba que era bien que estaba normal porque yo seguía con los sangrados igual o antes como antes de la operación entonces eso no era normal entonces a ver a ver esperemos que ya que todo esté bien y ya me dirán ya si si vuelvo otra vez al trabajo me estaban pidiendo perdón me estaban diciendo que querían que los llevaran decía judith porque no nos enseñan dónde trabajas judith cuando nos llevas a tu trabajo amigos no lo puedo llevar adentro de mi trabajo porque pues no lo voy a meter adentro de mi trabajo pero si lo puedo llevar para que vean el lugar donde yo trabajo yo llegar como cliente claro tomar un cafecito un sándwich y enseñarles previsión cuando nos metes ahí a tu trabajo no yo no lo puedo meter a mi trabajo niños de mi trabajo ustedes me meterían dentro de sus oficinas no verdad entonces pero si los puedo llevar para que vean dónde es donde trabajo entonces a ver si a ver si mañana voy a tomarme un cafecito ahí a ver a mis compañeros que hace mucho que no lo veo a ver a mis jefes y me tomo un cafecito o algo por ahí y les enseño dónde es donde trabajo porque siempre les he enseñado por fuera cuando hemos bajado y hemos sido por san gregorio les digo miren aquí trabajo aquí enfrente pero me han estado preguntando y me han estado diciendo y cuando nos llevas a tu trabajo cuando nos enseñas dónde trabajas les voy a enseñar dónde trabajo así que si ya voy mañana les grabo por ahí miren ya piqué la nuez esta no es me encanta me me encanta ya tenemos la nuestra aquí le voy a poner la almendra porque como la vamos a mezclar así que espero ya pronto volverá al trabajo amigos ya 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 hace falta ya hace falta vean la almendra troceada la nuez y se ve vamos a mezclar con el huevo la harina todo y a darle más kilos a este cuerpo que los gusanitos tengan algo que comer y pues nada quería saludarlos quería saber cómo están gracias por todos los mensajitos que me dejan y aquí andamos aquí andamos trabajando como siempre yo aquí con con mi familia y pues y pues pidiendo que todo lo de que está pasando ahorita en el mundo pues que que haya paz porque mucha falta y pues vamos a seguirle con las galletitas para que vean cómo nos queda quedan bien buenas quedan bien buenas amigos así que vamos a continuar vamos a mezclar las cosas las galletitas son ciento ciento cuarenta gramos de azúcar les digo que no les vamos a poner mucho porque pues no nos gusta tan dulce y seis huevos y ya eso con la batidora la batidora eléctrica lo vamos a mezclar antes de ponerle la harina de almendras y todos los ingredientes en polvo la canela no es moscada el anís de estrellas todo eso lo vamos a poner también aquí miren amigos ya ya se ya mezclamos las nueces con la fruta ahora ya está la canela la nuez moscada las especias que el anís de estrellas que picamos bien finita y a seguir mezclando ya ahora les digo cómo tiene que quedar la textura miren amigos esta es la textura que les debe de quedar porque como la vamos a poner en las obleas pues no se debe de caer como si fueran hacer galletitas así nosotros le pusimos 600 gramos de harina de almendras miren y con la fruta esa que tiene así picadita las nueces la almendra no saben qué cosa más buena amigos tienen que hacerla es una receta alemana son unas galletas muy típicas de alemania así que ahorita nos vamos a poner a ponerlas en oblea como las obleas que yo compré son muy 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 grandes pues tuve que trocearlas para poder hacer galletitas chiquitas porque aquí no venden obleas de las redonditas que hay en méxico así chiquititas aquí venden unas obleas enormes ahora se las enseño entonces voy yo las troce y las vamos a hacer en cuadritos con pedacitos como me salieron y ahora les digo cómo amigos vamos a hacer las galletitas les digo aquí no he visto yo al menos aquí en gran canaria no he visto las oleas de estas de colores chiquititas que nosotros tenemos allá en méxico aquí solamente hay de estas grandotas miren las más grandes que mi cabeza esas son las obleas que hay aquí están bien buenas esas las encuentran en el mercadona entonces lo que yo hice como nuestras galletas llaman oblea en alemania son las obleas redonditas entonces son redonditas lo que yo hice fue trocearlas miren hacer muchos pedacitos para poder tener ahí poner la masa ya tengo mi bandezita con el papel encerado entonces lo que vamos a hacer es ponerle la masita cogemos la oblea y nos ponemos la masita en alemania les digo que son redonditas pero nosotros no tenemos a cabo no van a pasar rodando hombre no van a pasar rodando van a pasar igual así que no importa no importa como sea y así nos ponemos la masita la oblea queda por abajo y eso lo ponemos encima del papel encerado estos se hacen rapidísimo se hacen en el horno a 150 grados con son 20 minutos aproximadamente tienen que estarla checando también para que no se vayan a quemar ni nada pero se hacen en nada se hacen rapidísimo y así aquí no son redondas y aquí lo importante es que no las vamos a comer ay qué rico si prueban la masita bueno si te gustan las almendras tú sabes que las almendras saben buenas en todo pues te van a gustar muchísimo estas galletitas cuando mi hija me las hizo el otro día nos acabamos las bandejitas que hizo en un ping-pong es que se comen entran solitas así vamos haciendo las galletitas vamos colocando en la bandejita con el papel y luego pero nosotros las decimos así las que son originales que llevan el chocolate pero nos pareció muy muy dulce para nuestro para nuestro gusto saben que nosotros no comemos tan dulce pero si tú la quieres pasar por el chocolate perfecto y se rompan tengan cuidado eh bueno tengo dos galletitas dos bocaditos y así y así amigos que les cuento hemos tenido unas semanas un poquito ajetreadas vamos a decirlo así porque pues en la familia de mis suegros pues el día fue el 15 de febrero verdad el 15 de febrero murió la hermana de mi suegra una tía de llago ya quedan muy poquitas hermanas de mi suegra quedan una dos dos hermanas le quedan y la que murió era la más grande la mayor si tenía cuántos años 97 como 97 años y pues después mi suegra estuvo enfermita también estuvo en el hospital estuvo muy malita pero gracias a dios ya está ya está en casita ya le dieron el alta estuvo ahí unas cuantos días pero ya ya está bien gracias a dios está en casita recuperándose y por eso es que hemos andado un poquito ausentes los vídeos que les he subido es de que ya tenía yo ahí grabados de hecho tengo otros también grabados que tengo por subir porque no habíamos hecho así porque luego pues el día pues justo el día que el día que salimos se acuerdan el la foto que le subí el día que subimos de la que fuimos a cenar diago y yo por el día del amor y la amistad justo saliendo de la cena estábamos en el restaurante entonces en ese restaurante como es así como no sé hay muy poca señal ahí dentro pues no entran muy bien los mensajes porque tienes que ponerse casi afuera porque tipo cueva no así entonces tienes que salirte a la puerta más hacer más más hacia afuera para que te entren los mensajes entonces mientras estábamos ahí pues no nos entraban mensajes ni nada entonces justo cuando estábamos saliendo de 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 cenar y hago yo ahí en la foto que les pusimos ahí ya voy yo cenando justo íbamos saliendo cuando nos entraron todos los mensajes por whatsapp y que teníamos llamadas perdidas pues justo ahí saliendo no sabíamos nos vimos todos los mensajes las llamadas que que había muerto la hermana de mi suegra pues nosotros salimos de ahí y nos fuimos directamente al tanatorio o la funeraria y ahí estuvimos acompañando a la familia nos venimos ese día como hasta las 34 de la mañana y al día siguiente fuimos otra vez y todo entonces estuvimos ahí esos días y a los tres días yo creo fue cuando mi suegra cayó malita entonces también tuvieron que llevársela al hospital y estuvo internada estuvo ingresada en el hospital como una semanita pero gracias a dios gracias a dios ya está muy bien está recuperándose y ahí está en casita y estos días estaba haciendo mucho frío estaba lloviendo un montón entonces los días han estado fríos fríos en comparación que no con el frío que están pasando ustedes por allá en méxico o el frío que están pasando por allá en otros países de europa al norte no frío comparado con la isla que aquí no no suele ser tanto frío entonces hemos tenido muchos días de lluvia de frío de viento de hecho hasta un letrero que hay aquí enfrente de mi casa se cayó chismecito chismecito se cayó un letrero y desde y oímos ayer porque estaban siendo los vientos y había un letrero enorme acá enfrente y oímos ahí un golpazo así parecía como si hubiera chocado un coche contra otro coche y yo asomándome por la ventana así que pasó qué pasó quién porque por ahí se ve la ventana a la calle que vaya para allá y yo quiero choco y nada que había sido el letrero que había ahí enorme se cayó imagínense menos mal que no cayó para mi casa miren amigos así es como quedan las galletitas luego le voy a hacer un vídeo con la receta y todo eso para que ya viene específicamente porque es de chismecito vean así así es como como las estoy dejando y ya tenemos la primera bandeja voy a encender el horno vamos a precalentarlo por 15 minutos 150 grados y ya después ya la dejamos ahí 20 minutos pero hay que estarlo checando para que no se nos vayan a quemar o algo y yo les siempre les pongo calor arriba y calor abajo y entonces vamos a meterlas y ya ya cuando salgan les digo a ver qué tal nos quedaron pero también buena y la masa así solita también buena así que voy a encender el horno ok miren amigos ya pusimos las galletitas que así nos quedaron y ya las pusimos ahí yo ya tengo ahí unas en el horno ya se están haciendo ahí nos salieron 4 3 4 pandejitas aquí están crudas todavía pero ahí tengo unas y que les cuento chismecito chismecito mientras esperamos que les cuento que vino miguel miren ya me trajo mis tortillas que no tenía tortillas ya se me habían acabado desde la última vez que le había pedido ya se me habían acabado que salga un poquito el calor porque está encerrado el calorcito aquí ya me había quedado sin tortillas entonces ayer si ayer le mandé mensajito a miguel digo por fin por fin por fin que ya no tengo tortillas y ya me las trajo y miren entonces yo lo que hago me voy a poner a empacar las ya ven que yo las guardo al vacío entonces mientras están haciendo las galletitas que tienen que durar 20 minutos ahí en el horno pues mientras me voy a poner a empacar mis tortillitas en lo que salen en lo que salen las galletitas así que vamos para que se entretengan conmigo ahí empacando tortillas vamos miren amigos así es como me trae las tortillas miguel entonces yo ya tengo de estas bolsitas que todas esas ya las compro yo así por aliexpress entonces ya me compro todo esto ahí yo las guardo de medio kilo porque pues no me las como todas claro entonces yo lo que hago son paquetitos hay bien que suavincitas bien estas son las tortillas que hace miguel el mexicano que son de dixtamal 100% y las hace él entonces yo para que me duren mucho tiempo las guardo al vacío y después las meto en el refri pero así me duran mucho muchos meses porque aquí después no es aquí él es el único el único que hace las tortillas de maíz es el único entonces hay que pedírselas cuando él hace pedírselas con tiempo y ya te las trae entonces yo siempre le traigo le pido la misma cantidad y siempre siempre me las trae entonces ya las pongo en mi maquinita ay que rico huele a galletas la pongo en mi maquinita miren al vacío ven la maquinita se apaga sola sacamos el aire y ya me quedan así miren así yo guardo mis chiles guardo mis tortillas todo lo que yo pueda guardar así al vacío para que me dure mucho así lo hago entonces hay otra que si las dejo para para hacer nachos para hacer los chilaquiles que hice el otro día no sé si vieron una foto en instagram que hice unos chilaquiles verdes que buenos pues hago chilaquiles hago la sopa de tortilla ahí hago todo lo que pueda taquitos y así me duran mucho 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 tiempo las cosas guardándolas al vacío ya una vez que se pone el botoncito rojo esperar a que se pare y ya está y así guardo yo mis tortillas así que yo todo eso la maquinita las bolsas todo esto yo me las pido por aliexpress a las que viven aquí en españa por aliexpress y es muy barato y la maquinita te costará menos de 20 euros y las bolsas este paquete trae 100 bolsas me costó como unos 7 euros yo creo si yo creo como unos 7 euros y son 100 bolsas entonces te sirven un montón las que viven aquí en españa en méxico en américa no sé si llegue aliexpress por allá no lo sé aquí aliexpress si entonces yo me pido por ahí por aliexpress las bolsas todo lo que sea así me lo pido ahí y es muy barato eh así que las que viven aquí en españa aquí en canarias sobre todo que no tenemos nada pues hagan eso y miguel miguel es el el estrella aquí porque ay sin miguel yo no podría comer tortillas porque él es el único así que gracias miguel gracias te debo la vida ven que rápido amigos miren y así guardo todos mis paquetes me duran un montón ya eso lo guardo en el refri y ya nada más voy sacando según lo que necesitemos y buenísimas así que las galletitas ya casi salen que les pusimos 20 minutitos ahorita metemos las otras y ya que que terminen de hacerse ya les enseño como quedaron pero quedan bien buenas yo no les voy a poner chocolate como les dije yo no les voy a poner chocolate pero así solitas quedan bien buenas yo voy a seguir aquí eh empacando mis tortillitas y ahorita les enseño como me quedo las galletitas ok vamos miren amigos ya terminé de empacar mis tortillas tengo aquí aparte unas que son las que voy a usar para tostadas entonces estas que salen así como esas me las regala miguel porque le compre un montón de esas entonces estas me las regala porque vienen así como como que se partieron como tor que se partieron así partiditas pero estas para hacer para hacer tostaditas para hacer nachos para hacer la sopa de tortilla saben igual es igual entonces estas me las me las regaló miguel y vean que ricas gracias miguel y entonces estas pues ya las tengo ya todas guardaditas ya así empacaditas y ya me dura ya me dura ahí unos mesecitos ahí hasta que hasta que ya me las sacaba otra vez y vuelvo a pedirle así que y y ya las galletitas ya salieron les voy a enseñar como como quedaron yo terminé de hacer esto y va llegando a mi marido para cenar ahorita le voy para allá para que para que salude que anda calentándose la cena miren amigos quien llegó a cenar saluda mi amor de buenas noches a todas las bellezas que están por ahí ¿qué tal? ¿crees que son muchas? muchas muchísimas algunas han dicho que hablo medio mexicano ah sí por eso que hablas muy mexicano ya ¿tú crees que hablo muy? te sabes muchas frases mexicanas y muchas te sabes muchas frases ya entiendes muchísimo cariño entiendo más que hablo es como el inglés entonces cuando entiendes que hablas inglés pues igual yo con el mexicano entiendo más que hablo amor estamos haciendo galletitas pero sin chocolate para que no te las acabes eso me dan la madre amigos miren ya salió la primera bandejita está muy rica les digo que esas van cubiertas de chocolate pero nosotros no nos vamos a comer con chocolate porque no quieren que me las coma todas yo no porque ya son dulces así las alemanas son originales redonditas pero ya les dije porque no las hicimos redondas pero están buenísimas quieres probarlas mi amor? y están bien suavecitas mira parte buena para que la vean amor para que vean que suavecitas están son súper suavecitas no tienen harina solamente es la harina de almendra o la almendra molida puedes apartar más la cámara si quieres yo la acerco y esto que son frutitas? son frutas frutas secas? no tienen nueces y almendras pero tienen confitadas confitadas verdad? si fruta confitada parece pruébala está bien buena y lo oblea abajo queda bien buena ay que rica esta esta se esta quejando porque no la veamos esta se queja porque no la veamos no mi amor ustedes no pueden comer esto que es dulce y tengo mas ahí en el horno aquí no esta caliente así que no me van a decir ay que la perrita se quema no aquí no esta caliente aquí tengo otra otra bandejita hoy el horno ya pitó ya sáquenme de aquí mariachi ahora si vete para allá de nada yo me despido voy a comer vino a cenar mmm asi que va a cenar viene de trabajar viene cansadito voy a hacer mis oraciones y despues voy a cenar sin buen chico jajajajajajaj y pues asi me quedan unas galletitas a mi voz despues les digo les voy a hacer despues les voy a hacer un videito para ponerles bien la receta como las hicimos para que las hagan ustedes también en su casa y prueben que buenas están, ok pues queríamos saludarlos y pues que estamos bien y aquí seguimos dando lata todavía les mandamos besitos a todos cuídense mucho y pues miren esas fueron nuestras galletitas fíjense la frutita confinada confitada confitada, lo verde confinada, digo hemos estado tanto tiempo en el confinamiento que confino hasta la galleta la galleta me la confino aquí en casa están confinadas y confitadas, las dos cosas así que pues nada amiguitos espero que hayan disfrutado del video con nosotros y pues seguiremos en subiendo más videitos ok cuídense mucho y les mandamos muchos besitos y a ver si ya nos vemos pronto ok adiós al a a Gracias por ver el video.